Alábale con amor y cántale una canción Yo le quiero cantar a la Virgen María una canción Yo le quiero cantar a la Virgen María una canción Canta, 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 cantale una canción a María Canta, 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 cantale una canción Usted le quiere cantar a la Virgen María una canción Usted le quiere cantar a la Virgen María una canción Canta, 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 cantale una canción a María Canta, 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 cantale una canción Los niños se quiere cantar a la Virgen María una canción Los niños se quiere cantar a la Virgen María una canción Canta, 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 cantale una canción Canta, 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 cantale una canción Canta, 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 cantale una canción Y las mujeres le cantan bonito así Las mujeres le quieren cantar a la Virgen María una canción La mujer le quieren cantar a la Virgen María una canción Canta, 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 cantale una canción Canta, 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 cantale una canción Y se vino el sabor, cantándole a María Escúchalo mi Lupita, para ti con amor Es el primer teclado, para ti Pero cuando se escucha con amor, alegría Oye, óyelo, óyelo Sabón, sabón Come a, come a, come a Saboncita Y los hombres, le cantan bonito Los hombres le quieren cantar a la Virgen María Una canción Los hombres le quieren cantar a la Virgen María Una canción Canta, canta, canta Canta de una canción María, canta, canta, canta Canta de una canción Y nos vamos Pero con mucha liria y gozo ¡Eso! Para ti, mi Virgen de Guadalupe Mi Virgen Morena Dice el doce de diciembre El más grande y bello día Y, el amor dico Y que nos tomó por suyo La siempre Virgen María Padrecita, madrecita Estamos locos de amor Y quiere ensayar de gozo nuestro pobre corazón El cielo bajó al cerrito a decirnos sus amores Y el cerro la quiso tanto que le dio besos de flores Madrecita, madrecita, todos mis besos te di Y por besarte la gloria se me hace tardar el morir Y con esto te agradezco por el amor que nos tienes Como hijos tuyos, mi Virgen Morena del Praymar para ti A México le pediste solo un templo y un altar En santuario convertimos cada pecho y cada hogar Madrecita, madrecita, tu reinas en mi hogar En mi alma y en mi vida, en mi muerte y más allá Quitar nos puede la plata, nos puede quitar el oro Nos puede quitar la vida, pero no nuestro tesoro Madrecita, madrecita, no nos quitará tu amor Ni cuando seque los mares, ni apague la luz del sol Buenos días paloma blanca Hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza En tu reino celestial, en tu reino celestial Eres madre del creador, que a mi corazón encantan Gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar Porque eres tan sacro santa, hoy te vengo a saludar Reluciente como el alba, pura y sencilla y sin mancha Que de él recibe tu alma, buenos días paloma blanca Buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial En tu reino celestial Que linda es a la mañana, el aroma de las flores Les piden suaves, antes de romper el alba Pero azul yo te convido, en este brilloso día A que prestes tu hermosura, a las flores de María Buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial En tu reino celestial Y para ti virgencita, tu que estas siempre presente En cada corazón, así que te cantamos con mucho cariño Como madre nuestra, bendícenos siempre Donde quiera que estemos, así que te pedimos todas tus bendiciones Y en cuanto a nosotros, entonces nosotros te cantamos con mucho amor Hoy este día, día 12 de diciembre En el cual te quedaste aquí en el corazón De cada persona, de cada gar y de todos los mexicanos Te cantamos con amor Buenos días paloma blanca Hoy hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza en tu reino celestial En tu reino celestial Eres madre del creador Que a mi corazón le canta Gracias te doy con amor Buenos días paloma blanca Y esto va con amor para ti Viergencita Tu nombre Alabamos con amor Échale bonito Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso En tus santos te encuentres gustosa Y tranquila tu fiel corazón Vive, vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perturbe tu mente Pondremos un laure en la frente Con el oro y las perlas del mar Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia de la infancia De la infancia que al día pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigas, parientes y yo Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que en tus santos te encuentres gustosa Y tranquila tu fiel corazón Raimar y sus teclados ¡Suscríbete! 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 Adiós, 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 oh madre mía, adiós, 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 de tu divino rostro la belleza legal, permíteme que vuelva tus plantas a besar. Permíteme que vuelva tus plantas a besar. Dejarte madre pura no acierta el corazón. Tu nombre por doquiera consuele mi aflicción. Tu nombre por doquiera consuele mi aflicción. Adiós, adiós, oh madre mía, más bella que la luz. Jamás, jamás me olviden delante de Jesús. Jamás, jamás me olviden delante de Jesús. ¡Oh reina de los cielos! Oh madre de bondad, me aparto de tu trono, más siempre te he de amar. Me aparto de tu trono, más siempre te he de amar. Yo ofrezco a ti, señora, tu amor será mi amor. Y al perecer mi vida, condúceme al Señor. Y al perecer mi vida, condúceme al Señor. Adiós, adiós, oh madre mía, adiós, adiós, adiós. Adiós, oh madre mía, adiós, adiós, adiós. A dejarte, oh María, no acierta el corazón Te lo entrego, Señora, dame tu bendición Te lo entrego, Señora, dame tu bendición Te lo entrego Te lo entrego Tu cumpleaños, imagen divina, está en el altar La Santa María, ruega por nosotros Mi Guadalupana, te vengo a cantar, nuestra Santa Madre, se llama Lupita El niño Juan Diego, la pudo mirar, muy emocionado, dijo Virjecita Este es un milagro, la fe y la esperanza, siempre nos mantienen Fieles a tu causa, me siento feliz, gracias mi Lupita, por lo que me has dado Gracias mi Lupita, te canto a ti Somos peregrinos, llenos de ilusiones Siempre te pedimos, siempre te pedimos, oh Madre de Dios Tu corazón grande, tu corazón grande, me lo ha dado todo, Virjecita mía, eres puro amor La fe y la esperanza, siempre nos mantienen, fieles a tu causa, me siento feliz, gracias mi Lupita, por lo que me has dado Gracias mi Lupita, te canto a ti Gracias mi Lupita, te canto a ti La fe y la esperanza, siempre nos mantienen, fieles a tu causa, me siento feliz, gracias mi Lupita, te canto a ti Gracias mi Lupita, gracias mi Lupita, por lo que me has dado Gracias mi Lupita, te canto a ti Gracias mi Lupita, te canto a ti Gracias mi Lupita, porque ya que siempre te pedimos, y siempre nos concedes, tu imagen divina, está en el altar A ti Virjecita, te traigo este coro de alabanza, para ti, mi Guadalupana, mi Virgen Morena, mi Virgen del Tepeñaco Gracias mi Lupita, te canto a ti Gracias mi Lupita, te canto a ti Gracias mi Lupita, te canto a ti Gracias mi Lupita, te canto a ti